En el marco de la operación Carrus, la Guardia Civil desarticuló una red que blanqueaba capital procedente del narcotráfico, mediante la importación de vehículos de alta gama desde Alemania. Se detuvo a un total de 88 personas y se investigó a otras 19 en todo el ámbito nacional. Fueron aprendidos dos bienes inmuebles y 37 vehículos de alta gama. Gracias por ver el video.